¡Hola Estrategas! Juntos recorrimos millones de años luz en un inolvidable viaje intergaláctico y llegó el momento de activar el agujero de gusano más próximo para regresar a casa. El parche 10.18 marca el final de TFT Galaxias, así que esta es la última oportunidad de hacer ajustes a tu tripulación y alcanzar tu rango definitivo en las clasificatorias antes de decir adiós a las estrellas. Pero ánimo que se viene un nuevo set con mecánicas inéditas que pondrán a prueba tus mejores habilidades en el arte del combate. Y prepárate que el día de mañana comienza el Campeonato Mundial de TFT con nuestros dos representantes de Latinoamérica. Abróchate los cinturones para nuestro último viaje espacial porque es hora de actualizarte. ¿Y esa lluvia de espátulas? Esto solo puede ser obra de nuestro manatí favorito. En esta galaxia, de Leites del Manatí, cada jugador recibe una espátula al inicio de la partida. Aprovecha esta oportunidad para buscar esas elusivas composiciones prismáticas. En esta versión, el planeta enano abandona nuestra órbita, pero su salida no será en vano, ya que para celebrar el final del set a lo grande llega el Big Bang. Este recóndito lugar de la galaxia te permitirá actualizar la tienda gratis una vez por ronda. Obtendrás una fuerza de la naturaleza al inicio de la etapa 3 y todos los monstruos neutrales otorgarán orbes de botín. Lo mejor de todas las galaxias en un solo lugar. Al ser el último parche antes de cambiar todo el set, decidimos irnos con buenas noticias. El primero en recibir una mejora es Mordegeyser, una poderosa unidad de línea frontal, o al menos eso es lo que pretendemos. Puesto que las composiciones de hechiceros lo atravesaban como si fuera mantequilla, en este parche le dimos un empujoncito para resistir más el daño mágico. Otro que recibe una ayudita es Ezreal. Aumentamos ligeramente su daño de ataque, lo que fortalecerá su juego temprano y ayudará a transicionar a juego tardío de mejor manera a las composiciones de pistoleros y cronos. Los maestros de guerra tampoco se querían quedar fuera en este último parche, y desde sus talleres otorgan una mejora a Cassiopeia, quien aumenta su daño de hechizo en todos sus grados. Este buff ayudará a potenciar el daño de las composiciones de blindaje bélico y místicos. Estamos a un par de semanas para la llegada del nuevo set TFT de Signios, en el que encontrarás mecánicas inéditas que pondrán de cabeza tus conocimientos bélicos y te llevarán a redescubrir tácticas únicas para dominar la convergencia. Prepárate para experimentar con los nuevos campeones y sinergias, encontrar esa composición OP que te llevará a la cima de las clasificatorias o descubrir cómo sacarle provecho a la innovadora mecánica de campeones elegidos. Además, no podíamos lanzar un nuevo set sin estrenar adorables mini leyendas que te acompañarán en tus nuevas aventuras. Prueba a combinarlas con las arenas exclusivas que tendremos disponibles con el inicio del set. Consulta los enlaces en la descripción para un avance de lo que podrás esperar en TFT de Signios. Y si después de leer los artículos aún tienes dudas, no te preocupes, el sábado 5 de septiembre tendremos una demostración en vivo de este nuevo set en el Mundial de TFT. ¡Uf! El combate estuvo intenso, pero al fin conocemos a los máximos estrategas de TFT en Latinoamérica que nos representarán en el escenario mundial. ¡Felicidades a Cupiditas de Argentina y Calcifer de Colombia por coronarse campeones en la gran final de Latinoamérica, disputada el pasado 23 de agosto! Además de conseguir el título, con esta victoria Cupiditas y Calcifer aseguraron su participación en el Campeonato Mundial de TFT, que se celebrará a partir de mañana 3 de septiembre hasta el sábado 5 de septiembre. Durante este evento histórico se enfrentarán a los mejores jugadores de todo el mundo y solo uno podrá alcanzar la gloria. Apoya a estos grandes maestros de la convergencia siguiendo la transmisión del Mundial de TFT en nuestros canales oficiales LolisportsLA en YouTube y Twitch. Las despedidas nunca son fáciles, sobre todo después de conquistar incontables galaxias con tus ejércitos temerarios. Así que aprovecha el parche final de TFT Galaxias para demostrar por última vez quién es el mandamás del universo. Me muero de ganas por descubrir juntos lo que nos espera en TFT Designios, así que gracias por hacerme parte de tu tripulación y nos vemos en el próximo set. Gracias por ver el video.